Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a vuestro canal de moda y asesoría de imagen. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento. Mi nombre es Ainara Iturba y soy personal soccer. En el vídeo de hoy, cómo vestir si tienes un cuerpo curvy. Curvy no significa una mujer con curvas, sino una talla más allá de la 42. Tener una talla grande no está peleado con vestir con estilo y verte siempre bien. Si tienes unos kilos de más o un cuerpo curvy, aquí te doy 11 tips para verte guapa. Evita los shorts ajustados porque esto hará que tus piernas se vean más pronunciadas. Las faltas en forma de A o 3 cuartos ayudará a verte más estilizada. Evita los cortes holgados en la parte superior porque te verás más voluminosa. No utilices telas brillantes como el terciopelo o el satén ya que acentúan las curvas. No uses blusas o chaquetas cortas porque esto crea un efecto volumen. Evitaremos licras y prendas ajustadas. Los pantalones que sean lisos y si eres alta, puedes llevar pantalón palazzo, campana o culot. Y si eres estatura baja, puedes utilizar pantalones amplios de cadera y estrecho en el tobillo. Las arrayas siempre en vertical y, por supuesto, nada de estampados grandes ni formas geométricas como círculos o cuadrados. Puedes utilizar total looks de cualquier color. O también puedes utilizar colores oscuros en las zonas que quieras disimular y colores más llamativos en las zonas que quieras resaltar para que las miradas vayan hacia allí. Y por último, no utilices calzado tipo estileto porque no favorece en absoluto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes dejar un like, un comentario, te puedes suscribir si aún no lo has hecho. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!